Música Desde muy tempranas horas de la madrugada Miembros de la Fuerza Aérea junto a la Ruta 90 de Cine Colombia Emprendieron toda una labor para llevar felicidad al municipio más grande de Colombia Desde las 3 de la mañana iniciamos un trabajo para llegar acá Su objetivo, llenar de alegría a través del cine a los niños más vulnerables de Cumarivo Un municipio ubicado en el departamento del Bichada en el sur del país Pudimos ver la sonrisa de los niños y pudimos traerles la pantalla gigante a esta región tan apartada del país Sí, una región muy apartada a la que es muy difícil llegar, sobre todo con cine Feliz porque es una de menos oportunidades Muy bueno pues porque nunca jamás habían venido a mostrarnos una película aquí, aquí en Cumarivo Y pues nadie se acordaba de nosotros Comunidades indígenas, niños, jóvenes y hasta los más adultos Pudieron disfrutar de un día totalmente diferente en esta región selvática Fue una sorpresa que yo no me esperaba que trayeran eso Primera vez que estoy viendo un cine, estoy muy contenta en serio Siento como si estuviéramos en un propio cine Por favor, pero... Y eso es lo que busca este cine rodante, hacerlo sentir como en una sala de cine real Al final, todos agradecieron con una enorme sonrisa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!